No te puse a regresar, verás que con el tiempo voy a irme a mirar La chupada es de cinco, tampoco ni aves, y yo encuentro la chupada en donde se detiene Y no las tenemos, sin consideración, quieres jugar con mi hijo al gato y al ratón Al gato y al ratón, estabas con mi amor, al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, estabas con mi amor, al gato y al ratón Mi niña me se hace niña, para que yo desvita, mi niña me se hace niña, para que yo desvita Voy a toda la noche, mi parte de mamá, voy a toda la noche, mi parte de mamá Voy a toda la noche, por favor, que abandala Música Música Estrellando y salando todas sin vida Si alguien le dule en tu interés de esa bota Y suerte se llama Si yo no he sentido que alguien te haga compañía ya mantiene un noches en eso ya molía como tampoco nada nadie pasa mía si yo no he sentido que alguien me venida escuchen y yo no he sentido hablar y yo no he sentido hablar y yo no he sentido hablar y yo no he sentido que alguien te haga compañía El hombre de ese día Continúa Más que ayer En la vida Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el mar Gran franja Antena, gotas de lluvia, gotas de espuma Y tantas veces un total Matemático Siempre hicieron ángulo Un rico dinero Que conduce al éxtasis En el cuerpo, cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue vivando el escaballario Sin descansar jamás No se murió el amor Y al contrario No se murió el amor Y al contrario Descansar jamás Sin desfallecer No se murió el amor Gran franja La presidencia Cuando se lluvia Y cuando se vuelve el amor Y cuando se vuelve el amor No se murió 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 el amor